Petro sigue cayendo en encuesta en BAMER. Aprobación se ha desplomado más de 16 puntos y se situó en 33,8%. La encuesta en BAMER mostró que la aprobación del presidente pasó del 50% en noviembre de 2022 al 33,8% en mayo de este año. La desaprobación también aumentó considerablemente, pasó del 43% de inconformidad de los colombianos al 59,4% en la más reciente decisión. El 70,7% de los consultados cree que las cosas en Colombia van mal y el 66% considera que no se ha dado el cambio que ha prometido el mandatario. La más reciente encuesta en BAMER llevada a cabo entre el 26 y 29 de mayo de 2023 reveló un descenso de 16,2 puntos porcentuales en la aprobación del presidente de Colombia Gustavo Petro respecto a las cifras registradas en noviembre de 2022. En esta nueva encuesta en BAMER fueron consultadas 1.200 personas en 57 municipios del país, 16 de las cuales son ciudades capitales. Una de las preguntas que se le realizó fue ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Frente a la pregunta, el 33,8% de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando el mandatario de los colombianos, mientras que el 59,4% contestó que la desaprobaba. En noviembre del año pasado la cifra de aprobación fue del 50%, 16,2 puntos porcentuales más, y la desaprobación se ubicó en 43%. En la encuesta en BAMER también se les preguntó a los consultados si conocían a la persona como el fiscal general de la nación Francisco Barbosa y si tenían una opinión favorable o desfavorable sobre ella. En ese sentido, la relación del fiscal Barbosa, el 40,8% respondió que lo conocía. El 18,5% dijo que tenía una opinión favorable sobre él y el 16,7% indicó que tenía una opinión desfavorable. En noviembre de 2022 la cifra de favorabilidad sobre este funcionario fue del 9,3% y desfavorabilidad del 17,5%. Otra de las consultas realizadas fue ¿Usted está de acuerdo o desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique por Twitter? El 54,9% manifestó estar en desacuerdo y el 38,4% señaló estar de acuerdo. Respecto a la pregunta, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? El 70,7% de las personas respondió que van por mal camino y el 23,6% contestó lo contrario. La encuesta en BAMER también indagó sobre la promesa de cambio hecha por el jefe de Estado cuando era candidato y lo hizo con el siguiente interrogante. ¿En los casi 10 meses de gobierno ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro? El 66% respondió que no lo ha percibido, mientras que el 32,2% aseguró que sí. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las reformas anunciadas hasta el momento por el gobierno de Gustavo Petro? Esa fue otra de las consultas que hicieron parte de la encuesta en BAMER. Al respecto, el 60,9% contestó que se encuentra en desacuerdo y el 32,1% expresó que está de acuerdo.